Entonces lo que ocurre aquí es que el jugador si rechaza esa oferta, el Madrid yo personalmente creo que le puede igualar la oferta. Después de que Gareth Bale se haya marchado y de que Rüdiger no vaya a cobrar ni mucho menos lo que Alaba, porque es bastante menos, muy probablemente el Madrid podría hacerle una oferta similar o parecida. Y el jugador, lógicamente, creo que venir al Real Madrid con la edad que tiene le podría resultar muy atractivo. Es un jugador muy físico, como prácticamente todos en el Bayern Múnich, o sea, tiene un físico espectacular y lógicamente podría ayudar mucho a subir el nivel del extremo derecho que teóricamente se queda sin candidatos más allá de Rodrigo. Bale no está, Asensu se marcha y lógicamente está, bueno, podríamos traer a los Kubo, Brahim, pero eso parece que no va a pasar porque Brahim se va a quedar, Kubo no parece que esté, lógicamente, para... no ha destacado tanto como para venir al Real Madrid. Es un jugador muy exótico, pero al final no creo que esté en los planes del Real Madrid, no se ha oído nada. Así que, y encima el tema de que es extracomunitario, pues todavía complica más la situación. Con lo cual, en este sentido, creo que Genaver es una buena opción y ahora pues vamos a ver qué ocurre. Y nos vamos a ir ya con Chua Meni, sin más dilación, porque efectivamente ya tendríamos que estar escuchando algo, ¿vale? Tendríamos que estar escuchando algo cerca del jugador porque, según algunos, bueno, pues la cosa está prácticamente ya, hombre, no cerrada, pero casi casi hecha, ¿no? Entonces, José Félix Díaz ayer escribió un artículo que es muy inquietante. Vale, lo voy a leer un poco por encima. Real Madrid ha marcado como uno de sus objetivos fichar al centrocampista Aurelien Choaménicar al mercado, tal y cual. Bueno, dice... Un inesperado enfrentamiento con el PSG, uno más. El equipo parisino apareció de la nada con una oferta desorbitada, tanto para el Mónaco como para el jugador, lo que ha elevado la dificultad de la operación. Pues bien, en sentido positivo o negativo, todo quedará cerrado durante el presente fin de semana. No va más, como dirían por el famoso casino de la ciudad Monegasca. Los contactos se han intensificado en las últimas horas y el club del Principado ya sabe que se tiene que decantar de una manera definitiva por una propuesta u otra. El club, no el jugador, el jugador que viene al Real Madrid. El Real Madrid se mantiene firme y no se aproxima a esos 100 millones de euros que parece estar dispuesto a pagar el PSG. Pero los dirigentes del que fuera equipo de Mbappé saben que el deseo de Chudameni pasa por vestir de blanco. Por eso no lo han cerrado, evidentemente. El Mónaco alucinó cuando recibió la propuesta procedente de Catar. Sus dirigentes ya sabían que la preferencia de jugador apuntaba al Real Madrid, pero también entienden que lo ofrecido por el PSG es una cantidad de dinero muy complicada de rechazar. De un traspaso que tenían cuantificado de 60 billones, que es lo que iba a pagar el Real Madrid. Y que, ojo, a mí... A ver, no me parece excesivo, pero tampoco me parece barato. O sea, me parece un precio bastante generoso. Podrían pasar a un oquerrón de los 100. Bien, precio que por Valdebebas consideran exagerado y alejado de lo que marcan los límites de la coherencia. El hecho de que todavía Mónaco y PSG no hayan suscrito un acuerdo ha llevado al Real Madrid a ver el caso con cierto optimismo. Es decir, que en cierto modo el Mónaco todavía tampoco se tira de cabeza al PSG. No han variado la propuesta hecha el pasado lunes, pero la esperanza de que terminen recibiendo un sí ha crecido en las últimas horas. Así que, bueno, aquí da un poquito de esperanza. Entonces, bueno, y luego mencionado por aquí, lo que pasa es que yo creo que ha modificado el artículo. La posible llegada del internacional francés ha modificado el artículo. Yo creo que lo ha actualizado porque en el artículo original hablaba de alternativas. Sí, lo ha modificado. Lo ha modificado. Parece que está cambiando ahora mismo el escenario. Bueno, déjame que yo en YouTube he sacado este mismo artículo, ¿vale? Que estaba, mirad aquí donde pone 1 y 28. Cuando yo lo he sacado ponía 11, 11 y algo del día 2 de junio, es decir, de ayer. Y José Félix Díaz escribía. Voy a ver, voy a ver si lo encuentro en el original. Que el Madrid estaba empezando a estudiar alternativas. ¿Vale? Y ahora veo que este artículo está modificado, con lo cual, claro, la cosa cambia porque este artículo es bastante más optimista. Este artículo es bastante más optimista del que he leído yo hace un rato. Vale, aquí está, aquí está. Aquí está el original, ¿vale? Este es de ayer a las 11 y decía esto concretamente. Me voy directamente a este párrafo que es el párrafo clave. Aquí está. No se van a resignar y la dirección deportiva ya tiene apuntados varios nombres como posibles alternativas. ¿Vale? Lo que quiere decir que el Madrid ya estaba empezando a verse que se le escapaba el fichaje. Por eso lo he sacado así en YouTube. No, Broly, no la hay. No la hay. Hasta que la UEFA no tome cartas en el asunto de verdad y quiera realmente llevarse por delante esta gentuza. No hay manera de quitarnos los de encima. O sea, no hay manera. No hay manera. Y esto es una realidad. O sea, es así. Así que, bueno, va a haber que esperar. Pero bueno, que sepáis que por lo menos el último y más reciente artículo de José Félix Díaz, que es el que os acabo de leer y de comentar, es precisamente uno bastante más optimista que el que publicaba ayer. Y que efectivamente el hecho de que no se haya llegado a un acuerdo parece que está dando alas al Real Madrid, que es precisamente este artículo de aquí. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a tener calma, vamos a tener fe, vamos a tener paciencia, lógicamente, porque esto no es ni mucho menos fácil. Pero bueno, yo qué sé. No sé si todavía no han dicho que sea el PSG. Es porque entiendo que al final hay alguna cosilla por ahí que nos puede dar, lógicamente, que al final que hace que la balanza se incline hacia nuestro lado. Ojalá. Ojalá, porque yo creo que perder a Chumameni también en las mismas condiciones que Mbappé sería malo para el Real Madrid, malo para el fútbol y malo para prácticamente todo el mundo. O sea, yo creo que no le interesa a nadie en este sentido. Vale, vamos a ver el vídeo de Fabricio Romano sobre Luis Campos, que estuvo vinculado al Real Madrid a llegar para el Real Madrid y finalmente ha aparecido para el PSG, para trabajar en el PSG y además a ayudar, lógicamente, a Kylian Mbappé, que por cierto ha negado que haya elaborado una lista con los 14 nombres que no quiere, y con el destino de Pochettino, es lo que dice él, pero yo no me lo creo. Y Luis Campos, bueno, pues fue al parecer uno de los, o está siendo uno de los artífices de la reconstrucción del PSG. Vamos a ver qué dice Fabricio Romano al respecto. Luis, pero confíenme, es un genio. Es más que una persona clave en el mundo del fútbol. Luis Campos, portugués, director de fútbol, head of fútbol area en muchos clubes de fútbol ¿Quién es este hombre? ¿Qué va a cambiar en el PSG? Y ¿qué ha hecho en su vida? Vamos a entrar en ello, juntos. Vale, pues al final se confirma que efectivamente Luis Campos va a trabajar para el PSG. Ya sabía, este tipo estuvo relacionado con el Real Madrid, estuvo cerca de venir al Real Madrid. No es uno cualquiera, es un tipo importante, es el que descubrió Mbappé. Luis Campos no tendía a ser un director, o un presidente, o un manager, para gastar mucho dinero en un top player. Así que esto es algo que en fútbol podría ser normal. Pero este hombre, Luis Campos, construyó algunos maravillones en fútbol por un tiempo. Él usó a trabajar con José Mourinho en el pasado, él usó a trabajar con Real Madrid, así que tiene mucha experiencia. Pero él fue el director de Monaco cuando hicieron la increíble temporada con la Champions League semifinal. Y quiero mencionar a vosotros algunos de los nombres que tengo en mi lista, porque es increíble lo que este hombre hizo para Monaco. Uno es el gran nombre, de hecho, el gran star, Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé estaba en Monaco y luego fue soldado por gran dinero para el PSG, también es gracias, de hecho, a sus qualitieses, a sus habilidades, pero gracias a Luis Campos, quien fue el hombre en Monaco, quien confía Kylian Mbappé, quien quería Kylian Mbappé a ser el nuevo star de Monaco, y luego se convirtió uno de los mejores jugadores del mundo, y ahora es un jugador increíble, increíble jugador. Así que Mbappé en Monaco fue gracias a este hombre, Luis Campos, quien confió en él. Sí, Luis Campos es, ya os digo, que fue el hombre de Mbappé en su momento. O sea, es un tipo que hay que tener, hay que tener ojo. Pero déjame mencionar a vosotros algunos nombres. Tomás Lemar, que luego vendió por gran dinero en España, Fabinho, que vendió en la Premier League, fue, sin nada, joining Monaco y fue un gran negocio de Luis Campos. Pero también Bernardo Silva, he signed Bernardo Silva por 14 millones de euros y luego soldó a él por 65 millones de euros. Y estos jugadores fueron a Monaco. Imagina lo que increíble trabajo que hiciera. Y luego, se puede mencionar, se puede mencionar muchos otros nombres, pero luego, se fue joining Lille and they won the Ligue 1 just one year and a half ago with Lille with an incredible job by Luis Campos as director and Galtier as a manager, of course, thanks to the players. Some key players like also Nicolas Pepe who was sold before to Arsenal for crazy money. They paid 10 million euros for him and then he was sold for 18 million euros to Arsenal but also Víctor Osimén paid 12 million euros and sold for a total value of 75 million euros to Napoli but Renato Sanchez he was a player that many clubs were not trusting and then he's been incredible with Lille. Sven Botman centre-back coming from Herrenven was a top deal for Lille and now top clubs want him so incredible the job by this man director of football Luis Campos who was able to find top talents but also to manage important things as happened with Kylian Mbappé because now we remember what happened of course between Mbappé Paris Saint-Germain and Real Madrid but Luis Campos was the man who guaranteed big money to Monaco with Kylian Mbappé when he joined Paris Saint-Germain years ago and now I would think that Luis Campos had a meeting with Nasser Al-Khiraifi Paris Saint-Germain president in Doha in Qatar was a very positive meeting I'm told was a meeting where Paris Saint-Germain started to plan together with Luis Campos who will be advisor of the president and the head of the football area to discuss about players so about new signings to discuss about contracts of the players at Paris Saint-Germain to discuss about the outgoings so who's gonna leave Paris Saint-Germain to discuss about the manager so who will be the manager of the new Paris Saint-Germain so after the Mbappé saga completed this man Luis Campos will be the new director the new face of Paris Saint-Germain project Leonardo will leave the club and Luis Campos will have a big impact internally at Paris Saint-Germain pues le van a pegar una vuelta de tuerca al Paris Saint-Germain grande pero grande porque este tipo sabe perfectamente que si 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 efectivamente como dice Edi Zavala o sea este tipo es top o sea este tipo que fichan o van a fichar es top Luis Campos no es un un mediocre como Leonardo o sea Luis Campos es un tío que sabe sabe de fútbol y sabe de jugadores si sabe de como se mueve todo y hostia cuidado eh cuidado con este tipo que es es tremendo I always call him like a genius because I mentioned some of the names guys but we can spend hours to discuss about Luis Campos and what he did in discovering players in crazy parts of the world and then they became incredible players I want to mention one more I forgot but Rafael Leao at Lille he was a very good talent but then with Asimilán they won the league thanks to Rafael Leao best player of the Serie A he was coming from Lille the man who trusted Rafael Leao Rafael Leao descubrimiento de Luis Campos ojo eh que no estamos hablando de cosa de poco deal on the market like Timur Bakayoko from Monaco he was sold for more than 40 million euros to Chelsea so a really smart director who was able to change the face of the project and of the club so Paris Saint-Germain are set to appoint him everything is set to be signed everything is set to be completed and Luis Campos will be the new face of Paris Saint-Germain project and so guys let me know your thoughts on this Paris Saint-Germain situation on this Paris Saint-Germain rebuilding with Campos and then we will do more in the coming weeks in the coming well pues hasta aquí el vídeo de Fabrizio Hermano que yo creo que revela que efectivamente el PSG está ahora ya está digamos montando un poco lo que tenía que haber montado en su momento o sea trajeron a las estrellas pero no tenían lógicamente un órgano ni una persona coordinadora coordinadora de o que en cierto modo les diera a entender les diera a entender hacia dónde debía ir el equipo en términos deportivos es decir tú puedes agarrar y fichar a todos los supuestamente mejores vale pero lógicamente si tienes un director deportivo que sabe perfectamente lo que hace o sea que no es simplemente un relaciones públicas lógicamente te va te va a animar a hacer determinadas cosas que tú creías que no eran importantes y te va a desanimar a hacer cosas que aparentemente es lo que se tiene que hacer pero cuidado porque no es no es así así que personalmente creo que que han hecho un gran fichaje o van a hacer un gran fichaje si es que no lo han anunciado ya todavía y Luis Campos efectivamente estaba estaba muy cerca estuvo muy cerca de convertirse ni más ni menos que en director deportivo del Real Madrid o por lo menos venir a trabajar precisamente para el Real Madrid así que bueno si al final no lo ha hecho pues nada pues vamos a esperar pero bueno al final es una personalmente una creo una incorporación probablemente la más importante del PSG probablemente la más importante del PSG o sea que vamos a estar pendientes con eso porque esta gente está claro que quieren hacer algo importante voy a poner Twitter a ver que tenemos aquí de novedad pero está claro que quieren hacer alguna cosita importante y se ve que tienen ganas o sea se ve que tienen la más importante de novedad de novedad de novedad de novedad